Pues yo aún tengo hambre. ¡Habre! Lo siento, Gima, si Kazama no fuera tan cafre, ¿verdad? ¡No me eches la culpa! ¡Es nuestra hija, Kazama! ¡No te da pena! Venga ya, no me líes. ¡Ey! Estudiar, estudiarás mucho, pero para ganarte el pan no sirves. Está bien, trabajaré yo entonces. Pero no te quejes si me voy con otro. ¡No, perdóname! ¡No me dejes! Kazama... ¡Era broma, hombre! ¡Era broma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pastante caramba! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ah, no! ¡Qué sé hará! ¡Suscríbete al canal! ¡Á, no! ¡Appadvaldiste caramba! ¡Apadvaldiste caramba!